¡Gancho, que lo traiga hoy! ¡Vamos a temar! Estamos a punto de ahorrar un policía y amarrarlo, amarrar el chepo. ¡Fuera, hua! ¡Fuera, hua! ¡Fuera! El gobierno puede comprar hospitales, medicinas para los hospitales. Exigiendo que se revierta este fraude, estamos cansados de tanta ilegalidad, de tanto latrocinio. Y vamos, el pueblo está de pie y listo para seguir luchando hasta que Manu Blando renuncie. ¡Fuera, hua! ¡Fuera, hua! ¡Fuera, hua!